Bueno, quería preguntarte por un hecho que pasó esta semana, una semana intensa aquí en Paterna, una vez más. Quería preguntarte un poco sobre esa reunión que mantuvisteis, esa reunión que también se ha mantenido con los capitanes. Lógicamente no nos vas a contar todo lo que se habló en esa reunión, pero lo que nos puedas contar respecto a esa reunión. Sobre todo si tú te has sentido después de esa reunión algo más tranquilo o algo más respaldado institucionalmente. Gracias. Bueno, mi situación no es diferente, es decir, lógicamente vienes de un mal resultado y de un mal partido y eso te mantiene más preocupado por la situación, pero el día a día no ha cambiado nada. De la reunión que tú me comentas poco te puedo decir porque yo no he estado en ninguna reunión. Vamos ahora con Diario Marca, Diego Picó. Cuando quieras, Diego. Hola, Javi. A ver, simplemente por aclarar, dices que no has estado en ninguna reunión, entiendo que no es ninguna reunión con los capitanes, pero me gustaría saber si durante esta semana, en concreto el martes, hablaste con el presidente del Valencia, que está en Singapur, y cuáles son las sensaciones que hay ahora mismo en el club, o sea, como club, porque al final como eres el único portavoz del club, visible o... Ya, bueno, yo lo que os hablo es de la parcela deportiva. Me gustaría hablar del Celta. Me insistís en cosas que no son referentes a los partidos, pero bueno, lo que voy a hacer es intentar explicarme hasta donde yo pueda y contestar a las preguntas. Yo esta semana, el presidente, en el día que teníamos descanso con la plantilla, estaba trabajando aquí en Paterna, en la oficina, y sí que me pasaron una llamada de teléfono suya, hablé con él unos minutos, me preguntó por la situación del equipo y nada más. Y a partir de ahí, al día siguiente, sí que hubo una reunión con los capitanes, con el presidente y también con los embajadores y demás. Pero bueno, que mi... un poco... lo que yo he tenido esta semana de contacto con el presidente han sido esos minutos de llamada telefónica y bueno, mostrando un poco la situación, preocupándose por la situación del equipo y queriendo saber cómo estaba, nada más. Es el turno de Onda Cero, Víctor Yu, cuando quieras, Víctor. Sí, mi señor, ¿qué tal? Hola, buenos días. De cara a lo que es el partido de mañana, quería preguntarte por lo mencionado, si no estuvieron en los últimos partidos en la convocatoria, si alguno vuelve, si alguno entra mañana en la lista. Te hablo de lo que son Finesen, Diakabí, Mangalá y Ceriteto. Sí, bueno, Mangalá ya estuvo en... es cierto que algunos de vosotros creo que no lo reflejasteis, pero Mangalá ya estuvo convocado en el anterior partido y el que entraría sería Jasper, que ya está disponible. Los otros dos, Diakabí y Cerit, llevan procesos de recuperación diferentes porque Diakabí ya ha entrenado con el equipo partes de entrenamiento y creo que se recuperará pronto y Cerit todavía lo tenemos al margen del equipo. Es el turno de Apunt Media, José Ví, Sánchez, cuando quieras, José Ví. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. En esa llamada telefónica que usted comenta que tuvo con el presidente del Bosti, ¿le trasladó la confianza en su trabajo, como hizo en la última reunión que tuvieron después del partido del Cádiz? Simplemente usted le transmitió las sensaciones del equipo y si ve peligrar su puesto en caso de no lograr la victoria contra el Celta. Bueno, con referente al próximo resultado, no contemplo otra cosa que no sea ganar y a partir de ahí no tiene sentido hacer otro tipo de valoraciones. Y lo que hablé con el presidente ya lo he dicho, simplemente una llamada corta por teléfono mostrando un poco interés por cómo estaba el equipo y nada más. Es el turno de Blanquinegres, Miguel Castells, cuando quieras, Miguel. Hola, míster, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Estas últimas jornadas se han dado situaciones favorables para que el equipo puntuase. Contra el Athletic llegaba con muchas bajas en ataque y venía de jugar una prórroga. Lo mismo ha pasado contra el Madrid, que venía con bajas en defensa. Esta vez contra el Celta no juega Llaguaspas, no juega Bryce Mendes. ¿Te preocupa que el equipo no aproveche estas situaciones para sumar las victorias? Me preocupa que, lógicamente, no consigamos los resultados que todos queremos. Las circunstancias de los equipos creo que son todas, no vamos a decir iguales, porque todas son diferentes, pero sí parecidas en cuanto que todos los equipos tenemos algunas ausencias a lo largo de la temporada y en estos últimos partidos ha sido así. Pues bueno, nosotros estamos preocupados no solo por las situaciones del rival o las oportunidades, como comentas, más favorables que podamos tener en un partido o en otro, sino por realmente no conseguir los puntos que hay en juego y que en el próximo partido, a pesar de las ausencias que ellos tienen y nosotros tengamos, pues van a ser los puntos en juego lo que es realmente importante. Es el turno de Levante Televisión, Juanma Romero, cuando quieras, Juanma. Sí, hola, qué tal, entrenador. Hola, buenas tardes. Quería preguntarle, se le ha preguntado muchas veces esta temporada por un hombre propio, el de Gonzalo Vélez, un jugador que se habla siempre de su incidencia, de la importancia que tiene el equipo, pero que por un motivo o por otro no termina de cuajar. No sé si durante estos días cómo lo ha visto y si esta irregularidad se debe a un tema mental, a un tema físico, no sé lo que se está trabajando con él, insisto, sobre todo por la incidencia, entre comillas, que pueda tener en el equipo. No sé cómo lo ve a día de hoy. Bueno, no tengo un interés especial en personalizar en ningún jugador por un resultado, por un partido. Bueno, el jugador que tú me comentas es un jugador importante, lo ha sido, lo debe de seguir siendo y el trabajo que hace a diario pues lo mantiene y sigue esforzándose por intentar ayudar al equipo. Luego las cosas salen mejor o peor, no solo a un jugador, sino creo que en general, y creo que debemos mejorar a nivel individual para que a nivel colectivo también el equipo consiga jugar mejor y conseguir mejores resultados. Es el turno de cadena, ser Chimo más mano cuando quieras, Chimo. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola. Yo vuelvo a la llamada de teléfono del otro día, al contacto con el presidente. ¿Usted, por un lado, usted siente que se la juega en el partido, también por la experiencia que tiene el equipo, que se la juega en el partido de mañana contra Cheta y cree que un mal resultado podría, visto los resultados anteriores, podría justificar la decisión del club de destituirle? ¿Esto o se le ha pasado alguna vez por la cabeza volver a poner, por ser literal, el cargo a disposición del club? ¿En este caso, por méritos deportivos? Bueno, sobre eso ya he contestado en otras preguntas, en otras ruedas de prensa. Ya sabéis cuál es mi intención desde hace tiempo, entonces no tiene sentido volver a hablar de ello. Lo que realmente me preocupa es, en el siguiente partido, hacer las cosas mejor que lo que hicimos en nuestro último partido y sabiendo que los puntos que hay en juego son muy importantes y con esa intención y con esa un poco ilusión hemos trabajado durante la semana para prepararlo lo mejor posible y ser capaces de conseguirlo. Yo creo que sigo siendo optimista, que sigo siendo positivo y que creo que lo vamos a hacer bien. Es el turno de Cadena Cope Valencia. Rafa Villarejo, cuando quieras, Rafa. Hola, míster, buenos días. Hola, buenos días. No sé si aprovechando la visita del presidente que está en Singapur alberga usted la posibilidad, si eso lo ha hablado, si usted se lo ha trasladado al presidente, si el presidente se lo ha trasladado a usted de que aprovechando que las distancias son más cortas con el propietario vaya a haber una comunicación entre usted y el propietario aprovechando, insisto, la presencia del presidente en Singapur. Si alberga la esperanza de que eso se produzca, si no le inquieta, si no le da trascendencia, si le da igual, a este respecto, gracias. Lo que te puedo decir es que no me han transmitido nada diferente o nada al respecto. Entonces no sé qué posibilidades habrá de lo que tú me comentas. No lo sé. ¿Le gustaría? No lo sé. No lo sé si va a pasar. No, no, si le gustaría a usted. Ya que no lo sé. Que no sé lo que va a pasar. Es el turno de Valencia Capital Radio con Paco Lloret. Cuando quieras, Paco. Hola, Javier, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Voy a preguntar por el partido de mañana. El último partido en casa, en Nestalla contra Leche, al menos vimos que salía un equipo muy intenso, que dominó, que pudo haber sido al descanso con un 2-0, si hubieran dado penalti, no hay ocasiones claras. ¿Va a ser mañana? ¿Va a intentar, Javi, que Valencia sea igual, con una actitud de marcar un poco el territorio, siendo en Nestalla el partido? ¿Con el estímulo? ¿O la licencia debe intentar desmarcarse de la imagen que dejó tan lamentable el pasado domingo el equipo? No sé si percibe ánimo de cambio, de revancha en los propios jugadores ante la oportunidad de mañana. Sí, debe de ser así. Estoy de acuerdo en que la imagen que se dio en el último partido fue muy mala y que también es cierto que el propósito en nuestra visita en cuanto a planteamiento en ese partido también era la de seguir, como lo hicimos en primera vuelta, el ser agresivos, el presionar al más alto, el tratar de recuperar más balones en campo contrario. Y cuando transcurrió el partido, pues vimos un poco todo lo contrario, que al final las cosas no salían. De cara al próximo partido, pues desde luego que queremos en un partido diferente, frente a un rival diferente. Y en este caso también hay que valorar que los partidos son contra otro equipo y que el otro equipo en este caso es un Celta de Vigo que en la mayoría de los partidos tiene altos porcentajes de posesión, un equipo que mantiene bien la posesión, un equipo que acumula muchos jugadores en ataque. Y que, bueno, pues habrá momentos en los que tengamos que ser agresivos en esa presión y habrá otros que desde unas posiciones igual más replegadas, pues también podamos tener un control de partido en esas transiciones, que es donde el rival también sufre muchos de los goles que ha encajado, pues los ha encajado en transiciones, en ataques posicionales por bandas. Bueno, sabemos un poco de las debilidades del rival y que no sé si va a ser el partido en el que no teniendo, en el partido de casa, que igual podría ser como dices el del Elche, que lógicamente con más posesión te sientes jugando más tiempo en campo contrario, te sientes más dominador del partido, pero que igual en ciertos momentos, aunque nuestra intención es esa, pues también desde otra posición y desde el no tener tanta posesión, también tenemos que seguir siendo controladores y dominadores del juego. Bueno, lo importante es que al final del partido hayamos conseguido dar una buena imagen y que hayamos conseguido hacer un buen partido y que terminemos con un buen resultado. Es el turno del desmarque Valencia, David Torres, cuando quieras, David. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Dice que Jasper Tilesen entra en la convocatoria, entiendo que eso significa que podría ser incluso titular este sábado contra el Celta, es decir, entra en condiciones absolutas, ¿no? Cuando hablábamos de Jasper que tenía el alta médica en semanas anteriores y que todavía no se le veía a pesar de estar entrenando con el equipo como para ir convocado era porque siempre existían esas dudas de que pues estaba en pleno, en plenitud. Ahora mismo ya está, va disponible y es uno más. Es el turno de Radio Marca Valencia, Javi Lázaro, cuando quieras, Javi. Buenas, míster. Hola, buenas. Como líder, como al final el jefe de ahí dentro, le quiero hacer una pregunta al respecto de lo que ha pasado durante la semana. Le pregunto si el ambiente que hay dentro tiene tanta necesidad de mandar mensajes como el que se manda el otro día a través de los capitanes, un poco ese mensaje de unión público y luego, por ejemplo, la presencia de los embajadores hablando con los capitanes. Sinceramente, hay a quien le puede parecer que esto puede generar casi más nerviosismo que tranquilidad. Parece que dentro haga falta que alguien ponga un poco, puede parecer. Entonces, por eso, como usted, como líder del vestuario, ¿le hace tanta falta al vestuario este tipo de reuniones? ¿Son necesarias a día de hoy? ¿Es solo por lo deportivo? ¿Es solo por lo deportivo? Bueno, a ver, yo personalmente valoro muy positivamente todo este tipo de, un poco, como dices, de reuniones que se hacen a través con embajadores o de capitanes o de… Porque quiero ver en ellos y veo siempre buenas intenciones. Entonces, como veo buenas intenciones, siempre lo veo como positivo. Lo que realmente tenemos que mostrar es que todas esas buenas intenciones se traducen realmente en lo que todo el mundo espera, que es que el equipo juegue bien y que cuando llegue el partido seamos capaces de traducir todo ese interés y toda esa buena voluntad en buen juego y en resultados. Eso es lo que realmente esperan de nosotros. Y, como te digo, a lo largo de la semana todo esto, pues yo lo valoro positivamente y lo agradezco porque viniendo de quien viene, embajadores, la ilusión de los jugadores que tratan de buscar un poco esa unión y esa comunión para obtener esa fuerza de cara al próximo partido, lo veo como algo, como te digo, positivo y yo personalmente lo agradezco mucho. Es el turno de Plaza Deportiva. Salva, Folgado, cuando quiera, Salva. ¿Qué tal, entrenador? Buenos días. Hola, buenos días. Me gustaría preguntarle primero por lo que supone para el Celta de Vigo y para su equipo en concreto las bajas de Iago y de Brais Méndez. Y luego por la situación de Maxi. Se le ve como muy nervioso, muy protestor en los últimos partidos, quejándose de los compañeros. Incluso me da la impresión de que abandona el área más de lo que debe. No sé si eso es una situación puntual del jugador, que cae una banda, cae otra, aparece al centro para recibir el balón. No sé si para entrar en contacto con la pelota porque prácticamente no le llega. O si eso es una indicación suya, porque a usted muchas veces le interesa que caiga una banda o a otra. Pues no sé si para ganar duelos con los laterales. Gracias. Bueno, a ver, no sé, respecto a las ausencias de los rivales, lo que suponen para ellos, bueno, ellos lo tendrán que saber y explicar mejor que yo. Lógicamente todos vemos la trascendencia que tienen jugadores, algunos jugadores en sus equipos. Pero bueno, como he dicho antes, todos tenemos nuestras ausencias. Y para mí las que son realmente importantes son las mías, siempre las mías, no las de los demás. En referencia a Maxi, bueno, es un jugador que, bueno, en algunas es cierto que en el último partido en concreto pues no ha tenido, ha tenido pocas opciones él y el resto de compañeros. Pero en el anterior sí que recuerdo que tuvo varias situaciones de área en las que los remates no fueron acertados. Pero bueno, es un jugador que nos da mucho, que no hay una indicación expresa para que salga del área. Todo lo contrario, es su hábitat, es una zona donde realmente es peligroso. Pero que el equipo pues tiene que acompañar y que generar las situaciones suficientes como para que él sea capaz de terminarlas porque sabemos que cuando las tiene habitualmente las termina bien. Por lo tanto, en eso confianza plena y tratar de arroparle para hacerle llegar situaciones de gol que seguro que las meterá. Gracias. Vamos con las dos últimas. Diario As, Conrado Valle, cuando quieras, Conrado. Sí, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mire, no tengo ninguna duda de que usted quiere ganar el partido de mañana como ha querido ganar los anteriores seguramente y que ha ganado los próximos que vengan. Se han preguntado si usted cree que este juego va al puesto en este fin de semana. Yo le pregunto si a usted le preocupa dejarlo sentado el balance. Yo lo que quiero es hacer mi trabajo lo mejor posible y lo que quiero es que el equipo gane. Lo que preocupe o deje de preocupar creo que realmente, si te digo la verdad, a pocos le interesan. Entonces, yo lo que realmente tengo que hacer es bien mi trabajo, hacer que el equipo juegue mejor, hacer que el equipo consiga mejores resultados, nada más. Acabamos con Radio Sport, con Dani Meroño, cuando quieras, Dani. Hola, ¿qué tal, Mister? Hola. Yo soy el director para Radio Sport, Deportes con Julio. Quería preguntarle, hoy ha trabajado centros laterales, conjugadas, también saques de esquina, ataque de defensa, saques de esquina. Hemos visto que ha trabajado bastante en la puntería también. Queríamos preguntarle, o quería preguntarle, ¿qué es lo que más le preocupa ahora mismo del equipo? Es decir, le preocupa la puntería, le preocupa el saber defender ciertas situaciones, le preocupa el poder llegar mucho a la portería rival. ¿Qué es lo que más le preocupa ahora mismo del equipo? Bueno, pues tratamos de preparar el partido en los días de entrenamiento que tenemos y de trabajar un poco todas las fases de juego. Hemos preparado un poco en algún día la defensa, un trabajo más orientado a la defensa. Hemos hecho en otros días más trabajo de ataque. En el día de hoy le dedicamos, es cierto, más tiempo, desde donde lo habéis visto, que no lo sé, al balón parado. Y es cierto que también hemos hecho algunas llegadas, finalizaciones y como comentaba antes a una de las preguntas, pues que creo que el rival sí que concede goles en transiciones, concede goles en situaciones de centros laterales. Bueno, pues intentar buscar la manera de concienciar a mis jugadores de lo importante que es, pues en este partido, atacar de cierta manera y aprovechar los espacios que pueda haber por el sistema de juego rival, nada más.